Saludos cordiales queridos compañeros y feliz navidad, esta semana es mágica por alguna razón, despierta lo mejor de todos. En titulares vamos con nuestro comentarista de aulas mágicas que nos contará acerca de lo que sucedió en el colegio en esta fecha. ¿Qué tal están entusiastas del conocimiento? Esta anterior semana se proyectó el lindo programa navideño en el que todos participamos. Tanto profesores como estudiantes pusimos de nuestra pincelada con vigancicos, bailes, poemas, entre muchos más. El espíritu navideño nos hermana con lazos de amor y armonía. Otra actividad que se realizó el día martes fue el desayuno navideño, que a pesar de las circunstancias actuales se realizó en línea. Compartimos cada grupo con su docente tutor un momento dulce. Cada estudiante se esmeró en sus platillos e incluso algunos le pusieron un toque navideño. Las clases duraron hasta el día miércoles 23 de diciembre y las vacaciones de navidad ya comenzaron. Por lo mismo compañeros, les deseo mucha dicha, paz, salud en sus hogares, que la pasen genial con sus seres queridos. Nos vemos la próxima semana. Muy lindo mensaje. Continuamos ahora con nuestra recorresponsal en medio ambiente y salud. Y el día de hoy nos trae un reportaje sobre una especie muy representativa de nuestro país. La escuchamos. Bienvenidos protectores de nuestro planeta verde y azul. El día de hoy les voy a hablar acerca de una especie animal representativa de nuestra región. Me refiero, claro está, al cóndor armonino. Esta majestuosa ave surca los cielos de la gran cordillera de los Andes. Pero, ¿sabían que está en peligro de extinción? Es considerada ya una vegetal que ha sido venerada por todos nuestros antepasados. Y, afortunadamente, existen muchas más en otras regiones. Sin embargo, por el paso de los años ha ido decreciendo su población debido a diferentes factores, entre ellos la intervención negativa del ser humano. Por lo mismo, compañeros, debemos crear conciencia de esto y provocar un cambio. La reproducción de los cóndores es bastante lenta. De hecho, tienen que esperar 10 años para poder reproducirse. Y solo tienen una cría cada dos años. Las condiciones climáticas, los incendios forestales y la tala de los árboles han obligado a los cóndores a desplazarse de su hábitat a otros entornos. Los peligros en los que se han expuesto los han llevado a sobrevivir. El cóndor andino vive en zonas escarpadas, anida siempre en las montañas y su territorio se extiende desde Venezuela hasta Argentina. Es considerada el ave más grande del mundo, que puede llegar a pesar 15 kilos y puede llegar a medir 3 metros con sus alas abiertas. Viven hasta los 75 años de edad y deben saber que si se llegaran a extinguir, los ecosistemas en los que habitan los cóndores andinos quedarían desequilibrados y contaminados, ya que esta noble ave se encarga de deshacerse de la carroña, entre otras cosas. Cuidemos a todas nuestras especies animales, compañeros. Esto sería todo. Les deseo una feliz Navidad. Tomamos sus palabras como ejemplo. Todos debemos hacer la diferencia para lograr un cambio positivo. Conectamos ahora con la gran historiadora del canal. Adelante el pergamino del tiempo. Bienvenidos a Exploradores de la Historia. En esta ocasión deseo hablar sobre esta gloriosa fecha en la que disfrutamos de música y deliciosos banquetes con la familia, la Navidad. Quizá la época más feliz del año, debido a lo que despierten todos nosotros. De modo que, compañeros, les hablaré de su origen. Empecemos. En la antigua Roma, durante esta época, se rendía culto al dios Sol y al dios Saturno, por lo que las fiestas se llamaban las Saturnalias. Las personas orquestaban grandes banquetes y se entregaban regalos por montones. Los esclavos tenían libertad durante este festejo para poder disfrutar. Estos festejos contaban con mucha parafernalia en los hogares y duraba siete días. Mientras tanto, en la región nórdica se celebra el solsticio de invierno, para lo cual los habitantes colocan un árbol bajo el techo de casa, que recordará el Yggdrasil, el gran fresno de cuyas ramas prenden los nueve mundos, incluyendo de los hombres. También se sacrifica una cabra como ofrenda al dios Thor, el mismo que tenía dos cabras que se las comía y las resucitaba todos los días. Finalmente, en el siglo III, los cristianos, con el apoyo del emperador Constantino, inauguraron la tradición del festejo, que conocemos actualmente, sobre todo porque no sabían la fecha de nacimiento del Hijo de Dios, y se estableció la Navidad como el momento oportuno. De ahí, que el nombre completo de esta celebración sea Natividad, que significa nacimiento. Esto ha sido todo, compañeros, que pasen lindas fiestas. Una célebrecín que ha dado la vuelta del mundo, sin duda. Finalizamos el programa con la interpretación de nuestra cantante, Yaeli Becerra, con el tema Besos en Guerra. ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién era fácil de olvidar? Nada es caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Tus besos son demasiado amor, pero un beso no bastará. Y aunque vierta en el sol, la dos y este enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus ciencias matan, y en tus promesas llenan con dolor. Quieres ser tu en robarle los vidrios a mi corazón. Y tú, nunca juraste que el sonríe ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo por estar peor. Oh, 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 sabiendo que tus besos matan, no diré de amor. Oh, 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 sabiendo que tus besos matan. Muy linda la canción. Nos despedimos, queridos compañeros. Les deseo lo mejor. Hasta pronto.